Ok, segundo intento, vamos a ver si ahora sí funciona. Ok, tengo cinco personas, por favor, solo quiero saber si me pueden escuchar, si me pueden escribir diciendo si pueden escuchar, me quiero saber si no estoy, si no me están escuchando doble. Perfecto, parece que todo bien. Ok, ahora sí, vamos. Listo, todo bien. Bueno, problemas de tecnología, ¿qué le vamos a hacer? Con todo, aquí estamos nuevamente, vamos a responder, voy a repetir lo que mencioné antes, creo que hubo una confusión. Vamos a tratar ciertas preguntas y respuestas bíblicas en el momento que ustedes envíen sus preguntas, pueden hacerlo por mensajes de texto, pueden hacerlo por correo electrónico anteriormente y eso es lo que voy a hacer en este momento, voy a responder a aquellas preguntas que nos han hecho en el trayecto de estos días con respecto a lo que está ocurriendo y creo que esta ha sido la pregunta más frecuente que se ha dado en el hecho de qué es lo que debemos hacer, cómo debemos responder a este tipo de situaciones que estamos viviendo y qué es lo que dice la Biblia al respecto. Bueno, mencionaba anteriormente con respecto al hecho de qué es lo que dice la Biblia de pandemias o de enfermedades. La Biblia tiene mucho que decir al respecto. Les comentaba la diferencia entre epidemia y pandemia. Una epidemia es una enfermedad que ocurre a un grupo de personas en un sector limitado y una pandemia es cuando esta enfermedad tiende a ir mucho más allá de este grupo, puede cruzar fronteras como son países o incluso continentes, que es exactamente lo que estamos viviendo el día de hoy. En la historia de la humanidad se han dado alrededor de 40 pandemias de lo que podemos conocer hasta hoy. Y la Biblia incluso menciona ciertos detalles de ciertas enfermedades que se han dado. Ahora, cuando analizamos en las Escrituras en el Antiguo Testamento menciona que Dios es el autor y el que está detrás de toda enfermedad y de toda plaga. Dios es soberano y Él está en control de todas las cosas que ocurren. Para poner un ejemplo, si vamos a nuestras Biblias y tienen unas Biblias con ustedes, con todo voy a poner aquí una Biblia también para que puedan verla. Si analizamos por ejemplo el libro de Éxodo 11, en el capítulo 1, menciona, y el Señor dijo a Moisés, una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, de la cual os dejará ir de aquí. Si usted recuerda la historia, el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto y Dios envió específicamente a Moisés a liberar al pueblo de Israel. Pero en el proceso Él entregó ciertas plagas a Egipto para hacer un castigo específicamente a lo que estaban haciendo los egipcios al pueblo de Israel. Otro punto muy interesante es el hecho de que cada una de estas plagas, y no tengo la información aquí conmigo en este momento, pero pueden investigar al tema. Cada una de estas plagas se encargaba de destruir la teología de Egipto. Cada una de estas plagas destruía cada uno de los dioses que los egipcios creían. Es decir, que Dios utilizó las plagas para destruir la idolatría de Egipto. No solamente para liberar a su pueblo de Israel de Egipto, sino para también destruir la idolatría que tenía en esa nación. Pero en el proceso Dios promete una protección al pueblo de Israel cuando está haciendo estas plagas. Si vamos a Éxodo, capítulo 12, versículo 13, dice, La sangre será por señal en la casa donde estéis, y cuando yo vea la sangre pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruirlos cuando yo yera a la tierra de Egipto. Aquí Dios se encarga de proteger a su pueblo en medio de una plaga. Dios envió la plaga. Dios estaba detrás de lo que estaba ocurriendo en Egipto. Pero aún así Dios se encargó de proteger a su pueblo en medio de esta calamidad. El pueblo fue liberado y podemos ver a través de la historia, en el Antiguo Testamento, que la plaga no sólo fue únicamente para una nación pagana, no fue únicamente para destruir una teología equivocada, sino también fue para castigar la desobediencia de su pueblo. Claramente podemos leer en el, vamos por ejemplo al libro de Levíticos. El libro de Levíticos, capítulo 23, aquí habla mucho acerca de las cosas que Dios les había pedido que hagan a su pueblo. Muchas cosas que tenían que cumplir como obediencia. Pero en todo esto también le dice que él va a bendecirlo. En aquí están las bendiciones. Dios está haciéndoles caer en cuenta que Dios va a estar con ellos y eso va a ser una bendición. Andaré entre vosotros y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fuerais esclavos de ellos. Rompí las varas de vuestro yugo y os hice andar erguidos. Ahora, aquí podemos ver que Dios se encarga de bendecir a su pueblo, pero el convenio que tenía el pueblo de Israel era un convenio de obediencia. Si es que ellos obedecían, iban a tener bendiciones. Pero si es que ellos desobedecían, iban a tener maldiciones. Si leemos más adelante, en 26, 21, aquí menciona una conexión de la promesa de bendición que tiene Dios por el pueblo de Israel. Pero si la desobediencia viene, menciona, y si procedéis con hostilidad contra mí y no queréis obedecerme, aumentaré la plaga sobre vosotros siete veces conforme a vuestros pecados. Aquí podemos entender de que Dios no sólo utilizó las plagas para castigar a un pueblo pagano, sino también Dios utilizó las plagas para disciplinar a su propio pueblo. En su obediencia al entrar a la tierra, bueno, en su desobediencia al entrar a la tierra prometida, al pueblo de Israel, no quiso confiar en Dios. Ellos fueron castigados al estar en Egipto por 40 años. Y si quieres hacer un estudio más profundo acerca de las plagas que recibieron, las enfermedades y los castigos que recibieron el pueblo de Israel, sólo lee el libro de números y te vas a dar cuenta de una y tras otra y tras otra. La desobediencia del pueblo de Israel y el castigo que recibieron por su desobediencia. Ahora, este castigo tampoco fue únicamente sólo para dejarlos en ese lugar, sino para reprenderlos y hacerle caer en cuenta de que ellos necesitan confiar en Dios. Pasados los años, si ven más adelante, después te vas a dar cuenta que estos castigos de epidemias también se ocurrió en el reinado de David, cuando David hizo un censo de su pueblo. Esto fue algo que no le agradó a Dios y puedes leerlo en 2 Samuel 24 que Dios envía un ángel junto con unas plagas en todo esto. Ahora, Dios utiliza enfermedades como castigo y justicia para llamar la atención de su pueblo. Vamos a leer un pasaje, por ejemplo, en Primera de Reyes 8.35. Aquí menciona, cuando los cielos estén cerrados y no haya lluvia, por haber ellos pecado contra ti y oren hacia este lugar y confíense en tu nombre y se vuelvan de su pecado cuando tú los aflijas. Escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Sí, enseñales el buen camino por el que deben andar y envía lluvia sobre tu tierra, la que diste a tu pueblo por heredado. Versículo 37. Si hay hambre en la tierra, si hay pestilencia, si hay tizón o añublo, langosta o saltamonte, si su enemigo los sitía o en la tierra de las ciudades, cualquier plaga, cualquier enfermedad que haya, toda oración o toda súplica que sea hecha por cualquier hombre o por todo tu pueblo Israel, conociendo cada cual la aflicción de su corazón y extendiendo sus manos hacia esta casa. Versículo 39 dice, escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada y perdona, actúa y da cada uno conforme a tus caminos, ya que conoces su corazón, porque sólo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que diste a nuestros padres. Aquí hace una conexión de cuando ellos son castigados, cuando ellos se enfrentan a este tipo de calamidad, Dios va a escuchar sus plegarias de arrepentimiento, Dios va a escuchar aquel corazón contrito, aquel corazón arrepentido con respecto al desobedecer la palabra de Dios y Dios va a actuar con ellos. Más adelante podemos conocer que Dios tiene la autoridad, Dios tiene la autoridad y el control sobre las enfermedades, sobre circunstancias difíciles o calamidad. Incluso cuando lees en el libro de Job, vas a aprender que Satanás estuvo presente ante Dios y hablaron acerca de Job. Y Satanás tiene el mismo poder sobre la naturaleza, tiene el poder de causar enfermedades y causar calamidades. Pero ningún poder que pueda hacer Satanás puede ser bajo su propia voluntad. Dios es el único que permite que esto ocurra. Porque aún Satanás no puede hacer nada sin que Dios le dé la libertad de hacerlo. Así que leemos que Dios tiene un propósito para las calamidades. Muchas veces en el Antiguo Testamento fue para llamar la atención del pueblo de Israel, para que se arrepientan, para que regresen a tener una relación con Dios y sobre todo para que busquen qué es lo mejor. Y qué es lo mejor es Él mismo. Para que se den cuenta que no necesitan nada más que pueden encontrar a su alrededor, sino que Dios es lo único que necesitan y Dios es su única satisfacción. Ahora, esto es lo que leemos en el Antiguo Convenio cuando se trata acerca de enfermedades. Pero en el Nuevo Convenio el sistema cambia. En el Antiguo Convenio era un convenio que Dios tenía con el pueblo de Israel en el cual, si el pueblo cumplía, Dios los bendecía. Pero si es que el pueblo no cumplía, iban a ser castigados, iban a ser maldecidos. En el Nuevo Convenio es totalmente diferente. En el Nuevo Convenio existe la maldición, pero no en nosotros. Existe la maldición que Dios otorgó a su Hijo Jesucristo para que nosotros seamos bendecidos. Nosotros no podemos cumplir la ley en la forma como Dios nos manda, en la forma como Dios quiere. Pero Dios vino a este mundo, nació de una virgen, vivió una vida perfecta sin pecado y fue voluntariamente a la cruz para ser castigado por nuestros crímenes. Quiero que entiendas esto. En el proceso, Él cumplió la ley por completo y Él voluntariamente fue a la cruz para ser castigado por nuestros crímenes, por nuestras atrocidades. Es decir, que el convenio que teníamos en el Nuevo Testamento es por gracia y misericordia, no por obras, no por ley. Es totalmente diferente al convenio que existió en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento leemos acerca de catástrofes, leemos acerca de pandemias o enfermedades, por ponerlo así, que no son necesariamente castigo. ¿Por qué digo esto? Cuando tú lees el Antiguo Testamento, tú sabes específicamente por cuál razón Dios castigó a su pueblo de Israel. Dios envió a profetas uno tras otro para decirles específicamente a su pueblo, te estoy castigando, te estoy corrigiendo específicamente por este pecado que hiciste. En el Nuevo Testamento no tenemos esto. En el Nuevo Testamento no sabemos si es que lo que estamos viviendo es un castigo por algo específico que estamos viviendo como persona, como país, como nación, como planeta. No existe. Así que no tenemos que confundir las referencias descriptivas del Antiguo Testamento y aplicarlas en el Antiguo Testamento. Si es que escuchas algún video, algún texto de amigos en redes sociales, Whatsapp, que te dice, mira, Dios no está castigando porque en el Antiguo Testamento dice, esta es una promesa que es de castigo por desobediencia, quiero que entiendas que estás combinando dos cosas totalmente diferentes. En el Antiguo Testamento únicamente se aplican normas exclusivas para el pueblo de Israel que tenía en ese convenio, en ese tiempo, en esa época. No podemos tomar ciertas promesas, no podemos tomar ciertas cosas descriptivas que ocurrieron en el Antiguo Testamento y aplicarlas en el Nuevo Testamento como dando razón del por qué estamos sufriendo lo que estamos sufriendo en este momento. Así que, ¿cuál es la razón por la cual estamos pasando por esta pandemia? ¿Sabes quién tiene la respuesta? Solo Dios. Solo Dios tiene la única respuesta al respecto. No puedes creer a ningún profeta o ninguna persona que te quiera leer la Biblia y decirte, esta es la razón por la cual estamos sufriendo esta pandemia. No existe. Solo Dios conoce la razón. Nosotros no tenemos idea cuál es la razón. Puede ser por el hecho que sea disciplina como puede ser que no. Porque otra de las razones por la cual estamos experimentando este sufrimiento es por el hecho de que estamos viviendo en un mundo quebrantado. Recuerda que las enfermedades, las catástrofes, todo lo que estamos viviendo en este momento es por el hecho de que vivimos en un mundo donde ha sido destruido, ha sido quebrantado porque entró el pecado en este mundo. A partir de Adán y Eva, toda la naturaleza está sufriendo, como leemos incluso en libros romanos. Pero debemos de considerar que en el nuevo convenio ya no estamos obligados a cumplir la ley para no recibir castigo. El castigo ya lo recibió Cristo. Nosotros en el nuevo convenio tenemos la gracia, la misericordia, de la salvación que el trabajo que Dios hizo por nosotros. Cualquier cosa que experimentemos de sufrimiento, de enfermedad, cosas por el estilo, es por el hecho de que estamos viviendo en un mundo que ha sido manchado por el pecado. La razón por la cual hay muerte y enfermedades es porque existe el pecado que entró a este mundo. Y todo esto va a terminar en el momento que Cristo regrese nuevamente para poder limpiar todo el mundo. Por el momento, ahí está iniciando contigo. Dios entró en tu vida. El momento en que tú reconoces que Él es tu Señor, que Él es tu Salvador, que entregas toda tu vida a Él, Él comienza a limpiarte internamente, comienza a santificarte, comienza a ser esa nueva criatura de ti. En esto tenemos que entender que cuando se trata de cumplir las leyes, las leyes de Dios, no lo hacemos porque tengamos que hacerlo. Lo hacemos porque tenemos la libertad de hacerlo. Esa es una gran diferencia. En el Antiguo Testamento tenían el convenio de obras, el convenio de ley. Te tenías que cumplir para satisfacer este convenio que Dios había tenido con el pueblo. En el Nuevo Testamento, Dios fue el que intervino en este mundo para darnos esa solución. Y quiero que entiendas más claramente. Vamos a Efesios, capítulo 5, 6. Mira, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, cuando leemos específicamente desde el versículo 6, aquí menciona claramente porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Considera que la gracia es un don de Dios, un regalo de Dios. Y la fe también viene a ser un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, que el convenio en que nosotros estamos es de gracia, no de obras. Pero aquí continúa lo siguiente, porque es importante leer el versículo en contexto. Porque somos hechueras suyas creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O bueno, ¿qué me estás queriendo decir, Cristian? Que es de obras o no es de obras. Entienda el contexto. En primera parte dice que es por gracia. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y hemos sido salvos para poder hacer obras en respuesta a la salvación. No para salvación. Es en respuesta de la salvación. Es por eso que en el nuevo convenio la situación es totalmente diferente. Cualquier enfermedad, crisis o pandemia como estamos experimentando en este momento, no es necesariamente por un castigo. Es el resultado que estamos viviendo en un mundo que está quebrantado por el pecado. Nosotros ya no tenemos que estar, como en el Antiguo Testamento, viendo que hagamos las cosas de acuerdo a lo que Dios quiere o si no nos va a castigar. El castigo ya lo recibió Cristo. En este momento nosotros vivimos en un mundo donde está sufriendo por la causa del pecado. Pero mi relación con Cristo no se basa en cómo yo me desempeñe. No se basa en lo que yo haga. Se basa en el trabajo culminado que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Esto es un convenio de gracia donde Cristo cumplió la ley en nuestro lugar. Más claramente. Romanos capítulo 5 versículo 6. Porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo. Aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida, por lo que Él hizo. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Dios nos ha dado en un nuevo convenio la tranquilidad en saber que lo que está ocurriendo a nuestro alrededor no es por un castigo y no es para que podamos tener miedo de que vamos a perder nuestra salvación. No. Gracias a Cristo es que tenemos esta justificación. Ahora, al ser parte de la familia de Dios, al ser Hijo de Dios, Dios también se encarga de corregirnos, de disciplinarnos. Lo cual es muy diferente al hecho de un castigo por quebrantar la ley, por quebrantar un convenio. La disciplina que nosotros recibimos es una disciplina que viene de amor. Si quieres leer más en detalle incluso se encuentra todo lo que habla acerca de disciplinas está en Hebreos 12 del 5. Habla acerca de Dios y acerca de la disciplina que no lo tenemos por poco. Es el hecho que Dios se encarga de disciplinar a sus hijos, a quien ama, para corregirnos, para hacernos unas personas más semejantes a Cristo. Ahora, Dios tiene la capacidad de sanar enfermedades. Claramente lo vemos esto en el Nuevo Testamento, cuando Dios entró a este mundo y sanó a muchas personas, sanó a muchos enfermos, levantó a personas de la muerte y Él tiene control de la enfermedad. Él tiene control de cualquier circunstancia que está a nuestro alrededor. Quiero que entiendas esto. Tal vez tengas reparo o miedo de no saber qué es lo que va a pasar en el futuro, pero quiero que entiendas de quién tiene el futuro en sus manos. Sólo Él puede hacer las cosas que cambian y puede hacerlo de un instante, como puede tomarse el tiempo. Sea cual sea la situación, es el hecho de que tú confíes en que va a ser a su tiempo, en su momento específico. Ahora, vemos que durante la vida de Jesús también existió enfermedades y también en el futuro se van a dar tiempos de enfermedades. Si leemos en el Apocalipsis, bueno, el Apocalipsis habla de muchos simbolismos y no podemos decir que es algo, tomarlo de una forma literal de cómo ocurrir exactamente como lo menciona con ciertas simbologías que utiliza en el Apocalipsis. Siempre tenemos que analizar el Apocalipsis de una forma muy humilde. Cualquier teólogo, profesor, pastor que diga, oh, yo sé exactamente cómo funciona el Apocalipsis, bueno, te diría que tengas un poco más de humildad porque incluso para Juan le tomó un poco de tratar de explicar lo que realmente estaba viendo. Entonces, cuando se trata acerca del futuro, siempre que tienes que tomarlo con pinzas de análisis, estar abierto a cualquier cosa que ocurra en el futuro. Pero leemos incluso en Apocalipsis, por ejemplo, en Apocalipsis 11 del 3 al 6 habla acerca de dos testigos que van a ser presentes, incluso que ellos van a traer enfermedades y van a tener el poder de traer calamidades alrededor. También habla acerca de ángeles que dan plagas. Son siete ángeles en Apocalipsis 15. Puedes leer más en detalle al respecto. Como incluso hay un caballo que trae pestilencias en Apocalipsis 6. Y en todo ese tipo de enfermedades entonces podemos analizar que la Biblia habla de enfermedades desde el principio, con el pueblo de Israel, con el reino de David, cuando Jesús estuvo presente y en el futuro cuando habrá enfermedades. Pero hay que hablar claro. ¿Cuál es el punto con respecto al coronavirus? ¿El coronavirus se está hablando en la Biblia? No. El coronavirus no se profetizó en la Biblia, no se encuentra en la Biblia, no hay un detalle específico que te diga claramente que eso es lo que está pasando, es una profecía que está ocurriendo. No hay nada que te diga algo específico al respecto. Así que ten cuidado de interpretaciones tergiversadas. Ten cuidado de ciertas referencias, como te expliqué anteriormente, referencias del Antiguo Testamento que no se aplican en el Nuevo Testamento. Por favor, nunca tomes promesas que van del Antiguo Testamento. Porque me imagino que no vas a querer regresar al convenio de obras. No vas a querer regresar a un convenio donde tienes que cumplir todas las leyes de Dios para poder recibir la bendición de Dios. Así que considera las cosas que lees en el Antiguo Testamento. Hay ciertas cosas que en el Antiguo Testamento son específicamente para el grupo, para un pueblo en un tiempo específico, en un momento específico, en un convenio específico. En nosotros no se aplica ese tipo de convenios. Así que mucho cuidado con tomar promesas del Antiguo Testamento o interpretaciones de enfermedad que supuestamente se aplican a nuestra situación actual. Por lo pronto, también incluso otra de las cosas que son como preguntas y puedes ver en las redes sociales. Aquellas personas que se autodenominan apóstoles, que tienen el poder de declarar, tienen el poder de atar enfermedades y ciertas epidemias o pandemias como en este caso están ocurriendo, considera que únicamente estás viendo charlatanes que intentan aprovecharse de la inocencia o ingenuidad de la gente. Ningún ser humano tiene la capacidad de hacer esto. Si es que estoy equivocado, si realmente existe una persona de esa forma, ¿por qué esa persona no va a un hospital a sanar a una persona? ¿Por qué tienen que estarse cubriendo detrás de las cámaras sin estar en contacto con una persona enferma? ¿O por qué tienen que cancelar eventos cuando está esta enfermedad latente? En eso te das cuenta que son prácticamente puros charlatanes, nada más. Que están interesados en el dinero de la gente y en engañar a la gente para tenerlos oprimidos, para obtener dinero de la gente. Eso está mal. Y te pido por favor que no caigas en ese tipo de cosas. Lamentablemente ellos van a tener que rendir cuentas ante Dios de todas las mentiras y engaños que han hecho al pueblo de Dios. Pero si te topas con un familiar amigo que trae este tipo de profecías o referencias, siempre utiliza con amor explicarle el hecho de que en el nuevo convenio Dios es aquel que nos promete una vida eterna y que va mucho más allá del hecho de obtener cualquier cosas de dinero, de prosperidad, de éxito. Porque lo que ya tenemos en Cristo es más que suficiente. La salvación que tenemos en nuestro Señor es mucho más que suficiente. ¿Pero cómo debemos de actuar? Me hacen preguntas. ¿Cómo debemos de actuar en medio de esta situación? ¿Cómo debemos de vivir? Bueno pues tenemos que vivir por fe y no por temor. Claramente. Vamos aquí el pasaje en 2 Timoteo 1 versículo 7 Oh perdón. Segunda de Timoteo 1 versículo 7 por tanto. Este me pasa aquí equivocado. Bueno menciona. Porque Dios no nos ha dado, es Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y dominio propio. Claramente aquí menciona. No debemos de tener temor en medio de las circunstancias. No tenemos que aferrarnos a la incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir. Si te aferras a Dios, si confías en Él, que Él está en control de todo, no tienes por qué temer. No tienes por qué tener miedo. No solo te dijo una sola vez esto, sino que también en 1 Juan 4 18 Menciona. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. En el amor que Dios nos ha dado no es para que tengamos miedo. El amor y la seguridad que tenemos en Cristo es mucho más que suficiente de lo que podemos necesitar. Ahora me vas a decir, pero Christian, estoy preocupado porque con respecto a mi trabajo y me despidieron o estoy enfermo o estoy enferma y estoy pasando por estas dificultades o cosas que pasan al respecto. Y déjame ponerte de esta forma. Cuando tú te preocupas, ¿puedes solucionar las cosas? ¿Verdad que no? Tu preocupación no soluciona las cosas. Si es que tienes solución, ¿por qué te preocupas? Y si no tienes solución, ¿por qué te preocupas? Déjaselo todo a manos de Dios. Claramente menciona el Señor en Filipenses 4.6 Que dice, Por nada estéis afanosos. Antes bien en todo, mediante oración y súplica, conexión de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Por nada te afanes. Por nada tengas preocupación. En el sentido de que tú puedes lograr hacer un cambio. Sino al contrario, el hecho de que confiar en que Dios es el único que puede hacer ese cambio. Que en todo le pidas en oración cualquier necesidad que tú tengas. Depositar todas tus angustias, todas tus preocupaciones a Él. Pongamos todas las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor a las manos de Dios. Y te voy a hacer un ejemplo muy claro. Solo analiza tu vida. En todas las situaciones que tú has vivido. En momentos de crisis, en momentos difíciles que has pasado en tu vida. Puedes regresar a ver y puedes ver la mano de Dios en el proceso. Puedes ver como en ese instante tú sufrías tanto. Pero ahora que ya pasaste eso y te das cuenta, Dios me sacó de esa situación. Dios me sacó de ese problema. Ahora, si Dios ha hecho eso antes en tu vida. ¿Por qué estás dudando hoy, en este momento, de lo que puedas hacer en tu futuro? Pero, ¿sabes? Una relación muy interesante es el hecho de que Dios en el Antiguo Testamento usó las plagas para destruir ídolos. Dioses falsos de los egipcios. Ahora, nuevamente reitero. No es el hecho de que Dios esté utilizando esta pandemia, esta enfermedad, para castigarte. Ni para darte una reprimenda por algo que estás haciendo. No, pero considerlo también de esta forma. Puedes utilizarla como una aplicación en tu vida. ¿Existe tal vez algún ídolo que Dios está tratando en este momento, en tu vida, por el hecho de que no tienes control? Tal vez tu trabajo era tu ídolo. Pensando que tu trabajo era tu fuente de seguridad. Tu trabajo era tu fuente de poder proveer para tu familia. Y tú, como cabeza del hogar, como proveedor del hogar, tenías esa capacidad de poder controlar ese trabajo. Hacías tus cosas, recibías el dinero y entregabas las cosas, pero ahora ya no lo tienes. Y estás preocupado o estás preocupada. ¿No será que creaste de un ídolo de ese trabajo? ¿Qué con respecto al dinero? Se te está acabando el dinero del banco, ya no tienes dinero para comprar las cosas. ¿Será que creaste del dinero un ídolo? ¿Y te estás preocupando porque ese ídolo en el cual tú depositabas tu confianza, ese ídolo en el cual te estaba dando la paz, supuesta paz, que estabas experimentando, ya no está? Considéralo. Piensa, ¿qué hiciste en tu vida que tal vez Dios esté trabajando para quitártelo y dejes de depender en esas cosas para que confíes únicamente en Él? Dios pondrá fin a todo dolor y todo sufrimiento. Eso tenlo por hecho. Y si pones en perspectiva de las cosas, tal vez el hecho de no tener trabajo, dinero o enfermedad, eso puede abrumarte. Pero cuenta tus bendiciones. Cuenta tus bendiciones. ¿Qué es lo que realmente vale la pena? Si es que tú estás en Cristo, tu salvación es el regalo más valioso que puedes tener. Lo que tú tienes en Cristo es algo que nada ni nadie puede quitártelo. El hecho de que cuando tú confías en Jesucristo como tu Señor y Salvador, es el hecho de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y eso es mucho más importante que cualquier trabajo, que cualquier dinero, que salud. ¿Y por qué digo esto? Porque si te pones en perspectiva, ¿cuánto tiempo vas a vivir? Tal vez pones unos 70, 80 años, siendo generoso. Tal vez es muy posible que la próxima semana sea tu último día de vida. Tal vez yo el día de hoy vaya a presencia de Dios. Nadie tiene esa noción de cuándo vamos a terminar, cuándo vamos a estar en presencia de Dios. ¿Y qué es lo que realmente va a importar? Si estás en presencia de Dios, te vas a poner a pensar, ay, si tuviera más tiempo para poder trabajar, si hubiera tenido más tiempo para ir a la oficina, o si tuviera más tiempo para obtener más dinero, o si tuviera más tiempo para ver más películas, o para pasar más el tiempo con aquellas personas que quería. ¿Crees que vas a estar pensando en eso? Cuando estás en presencia de Dios, lo único que se te va a estar en la mente es el hecho de que Dios te ha salvado. Y estás en presencia de Él gracias a lo que Él hizo por ti en la cruz. Dios fue maldecido para que tú seas bendecido. El Hijo de Dios fue maldecido en la cruz para que tú seas bendecido. ¿Qué más puedes pedir? Y nada, ni nadie puede quitarte eso. Si no me crees, míralo en Romanos capítulo 8, 38. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Perspectivas. Sí, las necesidades son latentes. Sí, los sufrimientos los estás experimentando. Pero ¿dónde está puesta tu confianza? ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿En el dinero? ¿En el trabajo? ¿O en tu identidad en Cristo? Ahora, el seguir a Cristo no significa que vamos a tener vidas perfectas y que no vamos a tener ningún tipo de problema y cero tribulaciones y todo va a estar bien. No, no es así. Porque en la vida vamos a tener diferentes tipos de cosas que vamos a tener que experimentar. En Romanos, en el mismo libro de Romanos capítulo 5, menciona, Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, la seguridad que tenemos en Cristo. Por medio de que también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Interesante. ¿Cómo nos podemos gloriar en las tribulaciones? Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir que esta tribulación puede forjar tu paciencia. Y aquí es donde menciona que Dios se encarga de buscar tu santidad. El trabajar en medio de estas circunstancias difíciles es cuando Dios forja nuestra forma de ser, asimilándonos más a Cristo. El destruir a veces nuestros ídolos con diferentes situaciones, como puede ser el caso de esta situación que estamos experimentando. Es para aprender a confiar más en Dios y no tanto en nuestros ídolos. ¿Por qué? Porque déjame decirte algo. Y es algo que me gusta reafirmar a todas las personas que les digo. Dios no está interesado en tu felicidad. Aquí quiero que analices lo que te estoy diciendo. Dios no está interesado en tu felicidad. A Dios no le interesa tu felicidad. Ahora vas a estar alarmado. ¿Cómo es posible que a Dios no le interese mi felicidad? No, si es que buscas un versículo en la Biblia donde diga que Dios le interesa. Tu felicidad, por favor, déjamelo saber. Pero ¿sabes qué es lo que le interesa a Dios? A Dios le interesa tu santidad. Que es algo totalmente diferente. Tu santidad. En esa santidad es donde vas a encontrar el gozo, que va mucho más allá de la felicidad. La felicidad tiende a ser circunstancias que ocurren a nuestro alrededor, que nos hacen sentir bien por un momento. Es decir, que la felicidad es momentaria. Cuando compras un teléfono nuevo y te sientes feliz, te sientes feliz porque es un aparato que lo quieres disfrutar, pero esa felicidad se demora poco. Depende de algo externo. Pero la santidad te hace producir gozo. El gozo es algo que va mucho más allá de lo que ocurre en nuestro exterior. El gozo es el tener esa noción y el conocimiento de que tenemos nuestra salvación en Cristo. Y ese gozo, nada ni nadie lo puede quitar de nosotros. Porque es lo que Dios nos lo da. Ahora, el mundo puede traer ruido a tu alrededor, puede hacer mirar tu atención a otras cosas como está ocurriendo en este momento y por eso te sientes preocupado. Y es por eso que tienes que regresar a escuchar las promesas que Dios tiene para ti en el nuevo convenio acerca de quién eres tú en Cristo. Tu relación con Jesús es el tesoro más grande que puedes tener. Y tienes que contar tus bendiciones, lo que Dios dice que eres en Él. Mira, te voy a pedir que tal vez esta noche, después de este video, te dejes de ver Netflix o cualquier novela o cualquier cosa que estés haciendo y abras tu Biblia. O incluso deja ver las noticias para que te dejes estar traumando o de las cosas que están pasando alrededor. Y abre tu Biblia. Y recuerda quién eres tú en Cristo. Es ahí donde vas a tener ese gozo nuevamente. Que si el mundo se caiga, así el mundo termine el día de mañana, tú estás en paz. Porque sabes quién tiene el mundo en sus manos. Quiero que leas en el libro de Efesios, el primer capítulo, para que puedas recordar cuál es tu identidad cuando estás en Cristo. El saber que eres escogido. El saber que eres adoptado. Considera que eres adoptado a la familia de Dios. Muchos tienen esta idea de que cuando tú naces en este mundo, eres hijo de Dios. Que todos somos hijos de Dios. No, eso es una mentira. Únicamente aquellos que creyeron, a ellos se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Lea el libro de Juan. Claramente lo explica. En Cristo somos escogidos, somos adoptados, somos redimidos. Somos herederos, coherederos con Cristo. Este tipo de cosas son las que te ayudan a tener mucha paz dentro de ti, a pesar de las circunstancias a tu alrededor. Y lo que ocurra en tu vida, cualquier situación difícil que tengas que experimentar en tu trabajo, dinero, salud, lo que sea, solo recuerda, tú eres un peregrino en este mundo. Este no es tu destino final. Tu país no es este lugar, sea donde sea que estés. Tú únicamente estás de pasada. Tú vas a vivir en la eternidad. Ahora, ¿cuál eternidad? Va a depender en quién confíes. Si estás confiando en tu propia justicia, si estás confiando en tus propias obras, en tus hechos religiosos, lamentablemente déjame decirte que estás confiando en trapos de inmundicia. Pero, si estás confiando en el trabajo culminado de Cristo, que hizo Él en la cruz para nosotros, para el perdón de nuestros pecados, déjame decirte que tu seguridad es eterna. Y al recordar eso, no existe nada de lo que pase a tu alrededor que pueda hacerte sentir mal, que pueda hacerte temer, que pueda hacerte caer en pánico. Así que, deja de ver noticias y regresa a tener un tiempo con Dios. Regresa a tener un tiempo donde puedas escuchar y recordar qué es lo que Él hizo por ti. Eso es algo que todos necesitamos. Creo que esta es una de las preguntas que cubría varios aspectos que quería entregarles a ustedes. En el transcurso de la siguiente semana vamos a ver qué es lo que va a ocurrir, si es que nos vamos a reunir o no. Con todo, vamos a volver a hacer este mismo formato de preguntas y respuestas. Si ustedes tienen preguntas, me gustaría que las envíen por correo electrónico, si la pueden enviar a mi correo, que es christian.calvario.org, o si lo pueden enviar por medio de la página de Calvario, comentarios, cualquier cosa que ustedes necesiten saber, que tengan curiosidad en saber. Estaremos encantados en responder cualquiera de sus preguntas. Aquí puse una combinación de varias de las preguntas que ustedes tenían para recopilarlas y entregarlas todo esto por completo. Y estaré gustoso de responder cualquier otra pregunta, si es que tienen cualquier inquietud. Incluso si es que quieren que estamos orando por ustedes, déjenos saber. Estaremos encantados de hacerlo. Con todo, me despido de ustedes en oración. Que el Señor los bendiga, los proteja, haga resplandecer su rostro en cada uno de ustedes, en sus familias, que les dé salud, que les dé bienestar, pero sobre todo, esa paz de entender de que estamos seguros en Cristo. Es un gusto haberlos visto. Bueno, por lo menos que ustedes me hayan visto. Y espero verles el próximo jueves. Veo aquí algunos comentarios. Y estaré gustoso de servirlos y ministrarlos de esta forma por lo menos. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias.